No saben lo que gastó mi hija haciendo compras en línea Le permití a mi hija elegir solita lo que cree que necesita para el regreso a clases No quise ver lo que pidió para sorprenderme y así Yo solo le expliqué cómo agregar al carrito de la app de copa las cositas que había elegido Metí la tarjeta sin ver Y por fin llegó Ahora sí vamos a descubrir lo que una niña de 5 años cree que necesita para el regreso a clases Y por aquí tenemos Una mochila Todos necesitamos una mochila, buena elección Borradores, los de ensueño Los que tú y yo queríamos siempre hermana y nunca nos lo compraba Voy a echar todo aquí Lapicera Termito para el agua Pincelines color pastel, ok Te lo juro que pensé que no había comprado cuernos pero sí Por último unos prismacolor Ay no quiero ver cuánto fue Ay oye no fue mucho Yo con la mochila y los prismacolor dije ya van como unos 900 Soy ya vivilla desde chiquilla igual que la mamá ¿Qué crees que todo lo agarro en descuento?